Eh, también tengo a Charlie Wey, con estas armas no soy nada bueno De por si no soy bueno en el juego, wey Con estas armas peor, cabrón Eddie, alguien con mi molota, wey Hola, ahí están los tres hijos de... Tom, 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 tom Ese chido Ah, me maté uno, en que momento Ah, le diste en el melito Que pedo que se rela Te pasas, wey, le diste de donde no se cubren Ah, que chula No mames, me chido con granada, cabrón No mames, me chido con granada, cabrón Ay, no, me te ganaron Ay, no, me te ganaron Se te ganaron mi hijo de ti, pute, volaron Esa cosa Ya lo he visto Qué chula, mira, te andeno Vaya, aseguren el... ¡Woooh! Bien chingabo Bien chingabo Bien Jozo, bien, wey Y dolo ¡Ah!